La Universidad Simón Bolívar y la Alcaldía de Barranquilla han desarrollado un proyecto realmente de inclusión social. Se ha capacitado un grupo de 200 personas para que generen empleo desde su casa. Aquí está la historia. La Universidad Simón Bolívar junto con la Alcaldía de Barranquilla realizó un proyecto donde 350 mujeres fueron capacitadas como gestoras de paz y emprendedoras a través de la Oficina de la Mujer y el Centro de Investigación e Innovación Social José Concedora Higgins, Cisco. Y eso es lo que realmente busca la universidad, que realmente el conocimiento no quede aquí en las aulas, sino que podamos contribuir a la sociedad a ampliar ese conocimiento. Dentro del programa de gestoras de paz fueron capacitadas 100 mujeres en procesos de construcción de ciudadanía y principios de no violencia con el fin de ejercer liderazgo dentro de las comunidades. Mi compromiso es replicar esta paz, replicar esta transformación en mi familia, en mi comunidad y con el resto del mundo. Gracias por este programa, ha sido maravilloso, ha sido excepcional y creo que hemos comenzado un verdadero proceso de paz dentro de nosotras mismas para luego transformar a otros y así nos iremos transformando todos. Por otra parte, 250 mujeres recibieron conocimientos sobre autonomía económica y emprendimiento, fortaleciendo 80 unidades productivas. La emprendedora Dilia Rosales, quien tiene un negocio de prendas de mujer, afirma que gracias al diplomado pudo obtener herramientas para su negocio. Aplico todo el conocimiento que recibí, me ha servido de mucho porque ya sé que, por ejemplo, algo que para mí fue bien fundamental, yo tuve mi negocio hace tres años y lo cerré pues porque pude ver que no tenía de pronto el conocimiento como tal, profesional de manejar mis finanzas. Dentro de las capacitaciones continúa una segunda etapa de seguimiento donde podrán seguir fortaleciendo su negocio.